¡Hey! Muy buena gente, como dije, estamos aquí en... Pegándoles a estos Vamos a ver qué puedo hacer ¿Por qué suena tanto la E? ¡Quieto, quieto, quieto, quieto! Está muy fluido, ¿eh? A ver, gráficos Escalado de distancia O sea, cargador de textura 60 Índice de refresco Escalado de distancia O sea, yo tengo todo esto en alto Escalado de la distancia es lo único que me falta Así que lo pongo en alto y ya está, y punto ¡Puta! ¡Puta! La verdad es que no tengo ni guarra de qué coño es el escalado de distancia Tengo mucho calor, así que si detectan el ventilador, pues eso, tengo mucho calor Sí, vale, vale, vamos a, vamos a... Vamos a calmar No, no voy a bajar esa vaina Porque si no... Parece que no me da No, está, en medio, en medio lo pongo y ya está A ver No, porque soy tan imbécil ¡Me cago en la puta! Eso no tengo vida Directamente Es que creo que pegan a estos hijos todos Estos hijos de puta ¡Oh, le di! Esta mierda es muy larga Eso me dicen todas ¡No! A ver, a ver, a ver ¡Puta! No, me va a matar ya Es que entre lo que la uso Ya se muerta Perdí todo lo que me acabo de curar ¡Puta mierda, Freezer! No me deja pegarle Este puede ser el peor intento que he hecho de ganar ¡Vaya puta mierda! ¡Vaya puta mierda! No hay tonto Creo que es porque me fui contra Freezer Que Freezer es el puto amo Entonces era destrucción Y no puedo contra él Voy contra Cooler y punto Que podría ser el más fuerte Pero pues no lo es ¡Vaya tonto Pero ya! Tenta ¡Vaya tonto Pero ya te he gastado ¡Vaya tonto! ¡Vaya tonto! Me jode muchísimo la verdad Esto va a ser muy difícil Yo creo que vas a tener que salirme A estudiar algo Y volver a intentar Seguramente Estoy viendo que es bastante Bastante, Ichis Porque no tengo vida No tengo daño Vamos a esquivar Vaya Vale, me han quedado sin sustitución Así que Puta Eso es un combo Que de verdad Quita mucho Puta mierda No Porque Bueno, por lo menos me aleja Y no me pega esos rayos Que quitan un chingüe y medio Puta vida Puta vida Hay que fijarse en la resistencia que tengo A la hora de pegar Vale Vale, ahora si lo he conectado No No, 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 no A mí no me hagas con No, 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 no No, Priser no Paso de su cara Ah, que para sustituirme necesito Dos de resistencia La llevo La llevo a alguien clara O sea Bueno Menos malo me dio eso Creo que es el de aquí Por favor No me pegues más No Eso me ha quitado el culo Y me gasta todo el ki Es que es una joya ese ataque No No Eso es un ataque final No, esa mierda Que llevo encima Lo mato, lo mato, lo mato, lo mato El problema Ahora es que Friser está full vida Y yo no tengo nada ¿También Es Alta ¿También O ¿También ¡Lo ¡Hostia! Hay que tener cuidado porque si me pega a mí, estoy jodido. Tengo mucho cuidado con Frieza. ¡Oh! Genial, coletazo. Hacemos que el Kienzan es para... ¡Oh! ¡Joder, si matan a Goku! Es que yo acabo de ver la vida. ¿Has visto la lleva que me...? La vida... ¡Ay, puta que me mata! La vida que me lleva el pobre. ¡Oh! No, aléjate de ahí Bien Uff, no nomás Tú, guapo Uy, estos, recuerda que el patalón de él es naranja, pero ese quita, mi hijo de puta Por favor Nada, Demi Pues a ver, me parecía súper injusto que peleara 2 vs 1 Pero ahora, ya no, porque era 2 vs 2, ahora ya me voy Ahora sí, me parece súper justo Pues, a ver, la historia es así Justa ¡Sí! Bueno, pues a ver, obviamente Ya tengo 13.000 senis cuando tenía 7.000 Y me lo gasté en un pantalón No recuerdo cuál era el traje de mayor que Creo que era el de Supercell O sea, el de Vegeta El asqueroso ¿Quién es eso? Es que es otro Goku, pero cuando pierde la máscara Vuelve a ser Goku Bueno Porque digo que no, sí, sí Por si, en todo No, no ¡No, no, no! Pues, nada, no Por si, en todo Mira No mira ¡Bueno que sequeste a las del noto Hackadagón Vale, vamos a ver que sigue Y me está Otro Completa el desafío de Mr. Satan Ahora tenemos esto súper lento porque estamos en la ciudad Es una puta mierda, en serio Vamos a esperar a que Yo no entiendo por qué pasa esto ¿Le pasa a todo el mundo? ¿Tiene mala optimización la ciudad en este juego? Tú estás viendo que las peleas me van súper bien Me van al juego muy bien, pero Mira La ciudad está Un poco como el culo Pues a ver si se acomoda ¿Ya? ¿Ya? Ya se me voy Joder, ¿en serio? Ah, no, ahí está Pues nada Puedes volar Oh, por fin Puedes volar por la ciudad Contra saltando con A Y presionando DT Para hacer un impulso en el aire Esto te permite esperar libremente En el entorno Y te da tres ubicaciones Que no puedes alcanzar antes No pude leer el texto De volar Por la puta Mierda Pero bueno Ahí estamos Ok Por fin puedo volar, chaval ¿Qué hay por aquí? Ok Seguramente aquí sí podía venir Pero bueno Vamos a ver Tenemos un evento Distructor En todo lado Vamos a ir allá Tenshinhan A ver por acá Por acá ¿Qué hay? ¿Quién hay? Tiene Frieza ¿Qué? Eh ¿Qué? What the... What, what, what... ¿Eh? Pero... Esto es una pelea sin animales Puedes caer ¿Puedes caer? ¿Qué? ¿Pero esta pelea es sin la sala? ¿Estás patrullo del tiempo? ¿Por qué hay un Dodoria? No tengo ni idea Tengo cuatro minutos Voy a matar No se le da la tiempo Pero vale Que ya está patrullo ¿Qué es esto? ¿Eso sería como las batallas Cuando me encuentro Cuando me encuentro A un jugador En multijugador Supongo Me he perdido totalmente La conversación Y parece que esta también Me la voy a perder Ven a verme Cuando te apetezca Unirte a los nuestros ¿Qué es esto? Dodoria Instructor Gohan es instructor Gohan es instructor ¿Venga? ¿Qué me enseñas? ¿Veo el perro ya maligno? Me acabo en la puta Pensé que me iban a enseñar En masengo Pero pues nada Vamos Gohan Tengo muchos instructor A los que visitar Voy a hacer este Que no me enseña nada Es el golpe Que le hizo a A Radix Este Konichiwa I'm John Gohan Ok 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 Supongo que Goku No está por ningún lado Todavía A ver Es obvio que va a ser mi maestro Lo fue antes Lo será ahora Es Goku Tenemos favoritismo Y todo el mundo sabe eso Venga Entréname ¿Qué pasa con eso de ser mi maestro Y todos me pueden entrenar? Es algo que estoy pensando A ver Lección 1 ¿Qué me das con la lección 1? Y lo hago Ah No me importa Venga vamos a hacerlo Rápidamente Tenemos todavía 20 minutos más Porque los capítulos De Dragon Ball De Xenoverse Son de 40 Venga Debería rushear la historia Pero esas cosas A veces no se hacen Ah que ese es el ascenso maligno Y este es el golpe Exacto Debería rushear la historia Y este es el ascenso maligno Debería rushear la historia Y este es el ascenso maligno Es que es el dos El ascenso maligno El ascenso maligno Este es el que es el ascenso maligno Y sin embargo me ha dado una de esas Será guarro Muy bien, nada más A ver A ver, a ver, a ver Tenemos eventos de disruptor que son los tres Ginyu De hecho no me acuerdo Ranking, Freezer Aquí tiene que haber alguien más Que no vi Dodoria, vale ¿Por qué no es Arbon? Si es más fuerte que Dodori Acá estaba Tenshinhan Ahí lo pueden ver Aquí está Radix Si Y acá Yansha La habilidad de Yansha la verdad es que mola un chingo Y acá Napa Vale Pero por ahora yo creo que las cosas que me enseñan son combos ¿Ves? Muerte fingida Hermoso nombre Supongo que será algo para Stats O sea, buffos Así como que Así que el personaje caiga el sol y sea invulnerable Volver a levantarse cuenta como ataque Es una técnica útil para esquivar el ataque sobre el cuerpo del enemigo Y preparar un control ¿Qué más que está bromeando? Vaya mierda Espera que te dice ¿En serio? ¿En serio? ¿En serio? ¿En serio? Por el fin del mundo entero no lo hagas Vaya mierda de técnica Vaya puta mierda de técnica Estoy flipando con la porquería Supongo que me vas a enseñar Otra que más tienes Si es otra mierda de combo Directamente paso Voy a ver que me enseña Radix ¿Por qué no me habla? No sé, Vegeta Digo yo Puño el colmillo del lobo Vamos a la historia Déjate de maricaditas En serio debí Creo que debí comprar A ver, el equipo va así Me da mucha salud Me baja el ki, la resistencia Y los super golpes Muy bien Muerta fingida No he aprendido puro sabiduría Es igual pero cual no me interesa Así que nada por ahora Cambiar equipo No Ya que me baja mucho el ki Pues tendré que compensarlo Además Realmente necesito ki Vamos a subirlo a 20 Taques básicos A 20 Super afuera de ki A 15 Su puta madre Siempre me queda un impar ¿Eh? Había una opción De ir a ver a Trunks Bueno Supongo que será la misma Mierda Hostia Saga Saga androide Saga Saga ¿Cómo se llama? ¿Cel? ¿Usted es Saga androide o Saga Cel? No recuerdo nunca el nombre ¿A ambos a la vez? Claro que sí Esto es lo que les llamo Pero cada vez que veo algo así Tengo que ir a verme Por donde androide 18 Así que Ya saben No se perdona Venga Vamos a ver Hasta luego Si ¿ lifting Solo ¿Ya? Saga ¿Todo sea Es ¿ Pues mira, ya estamos contra Zela Así que supongo que si es un juego corto Creo que estaría en el capítulo 6 De mi serie Creo que si en otros 4 o 5 capítulos Esto estará terminado Sé que tenemos aquí el modo dios Y toda esa vaina ¿Uno por uno? Hostia, hostia, hostia Oh Qué bueno Eso sirve para multijuegar más que tal ¿Qué pasa si no soy Saiyan? 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 El sonido es él cuando se mueve Me jode tanto la vida Oh, no, no Ah, pero a 18 Ah, que 18 es mi compañera Tengo que matar a 17 ¿Qué pasa si no? Ahí está Me cago en la puta Y lo que no entiendo Es porque ahora es mi compañero Tengo que matar a 17 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 ¿Qué pasa si no soyimo Tengo que matar a 17 ¿Qué pasa si también problemas que depende de esta Tengo que matar a 17 Produz De la primera parte detail ¡No! ¡Maldito imbécil! ¡Qué? ¿Por qué he vuelto? ¡Ah, ya! ¡No, descanso no! ¡Historia! 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 ¡Una polla! Sí, 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 más peligroso A ver... Se supone que si no defendía al gran patriarca algo pasaba, supongo que ya pasó Tiene sus eventos, pero me importa un culo, vamos a rushear la historia y punto Por lo menos lo haré fuera de cámara ¡Oh, aquí está! ¿Dijo el nombre de Mira? ¿O dijo Mira? Mira 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 ¡Suscríbete! 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 Me tocó el culo, yo lo vi. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! A ver, ¿qué sigue? Y ya lo dejaremos hasta aquí, obviamente. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Hostia, qué risa más fea! ¡Es como si yo les era aquí! ¡Jejeje! ¡SLUENA HORRIBLE! No tiene sentimiento Despierta Gohanla, lanza tu poder oculto Alcanza o lanza Bien fuertes Otras es esta mierda, eso también se ha hecho en el anterior Superando a otro Me cago en su madre No me cago en su madre ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! Vamos a hacer el último Esta música de discoteca ¿Qué? El gimnasio Ahora dos O sea, parece un bonus realmente irrelevante Pero bueno Que la gente lo quise con ahora Así que bueno Lo hacemos y punto ¿Qué? 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 ¡Sí! ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué es eso? Relájate Trunks Son muchos todavía Llevo 4 de 12 Va Son demasiados No es que quiten una mierda Pero pues joder No hay ver Vale Y 12 Vale Vale Pues nada Eso ha sido todo Llevamos 51 minutos Y nada Eso es lo que voy a dejar por ahora No voy a hacer nada más Pues ya son 51 minutos Hicimos demasiado Este es el capítulo 6 o 7 No estoy seguro Así que nada Espero les haya gustado Denle like para más Dragon Ball Xenoverse 2 Y no sé que tan cerca estoy al final Porque no lo conozco No conozco el juego Adiós No conozco el juego No conozco el juego No conozco el juego Y no voy a dejar la mitad